Con motivo de la próxima final de Copa, el 6 de abril, en Baracaldo también, pues vamos a hacer una serie de eventos para poder disfrutar la final aquí, desde el municipio. En concreto, estamos viendo la posibilidad de instalar dos pantallas gigantes. Una en la Rico Plaza, en el centro de Baracaldo, y otra en Gurucheta, en la plaza de Gurucheta. Así mismo, pues estamos también haciendo una programación en la que dure todo el día, que pueda contar con actividades familiares, que den ambiente a la ciudad ese día, que haya pintacaras, hinchables, que haya también alguna fanfarria por la ciudad, y que donde se van a poner las pantallas, por la tarde, haya un DJ para animar un poquitín el ambiente de cara a ese día. Es una cita importante en la que muchos pueblos de Vizcaya van a celebrarlo, y también en Baracaldo, pues queremos también que la gente se quede aquí para que celebre ese día con el comercio, con la hostelería local, y que, bueno, pues entre todos, pues podamos celebrar de un día fantástico en la ciudad. ¿Habéis puesto bandera en Coyuta? No, todavía no, pero sí, 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 queríamos poner una bandera, se colgará en breve, sí.